¿Quieres hacer un melocotón Melba tan rico como éste? ¡Yo te enseño cómo! Necesitaremos dos melocotones, azúcar, frutos rojos, helado de vainilla. Helamos el melocotón, lo cortamos por la mitad y sacamos el hueso. Sí, no sé cómo. Ya los ponemos a hervir un par de minutos. Necesitamos la frangüesa en una olla y ponemos dos cucharadas de azúcar. Mientras se derrite, ponemos todo el plato lleno de azúcar. Sacamos los melocotones y los ponemos en el azúcar. Esporvareamos azúcar en los melocotones. Dejamos enfriar una hora. Colamos el fring. ¡Mmm! Y lo dejamos enfriar. Ya tenemos el melocotón y la salsa fresquita. Vamos a emplatar. Ponemos dos melocotones en cada plato. Está buena. Echamos fring por encima. ¡Qué bueno! Acompañamos con una bolita de la hoja. Y ponemos una hojita de menta. ¡Y ya está! ¡Me enamoré!